La física es más que un estudio abstracto del mundo y su comportamiento. Dominar el conocimiento de las leyes de interacción entre la materia y la energía ha permitido a la humanidad desde revolucionar la forma en que nos comunicamos hasta llevar a los seres humanos más allá de los confines de la Tierra. El rol de los países en desarrollo en este avance será por primera vez reconocido y promovido por la Asociación Internacional de Física Pura y Aplicada. El primer galardonado, el físico teórico mexicano Jorge Flores Valdés. En total son 70 países los que son miembros de esta agencia internacional y realmente es la asociación más importante dedicada a la física. ¿Y qué es la medalla UPAP? Es una medalla que reconoce el trabajo de una persona para fomentar el desarrollo de la física en países que están aumentando su participación en esta ciencia. Y uno de ellos es el caso de México. Y a mí me ha tocado el honor de recibir la primera medalla de UPAP. Con 50 años de carrera, investigador emérito del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, coautor de uno de los artículos más citados de la ciencia mexicana y artífice del Museo Interactivo de Ciencia Universum, que ha inspirado miles de carreras científicas en 25 años, el doctor Flores inaugura una distinción que pondrá los ojos de la ciencia en nuevos actores. Una vez que se sepa que un físico mexicano ha logrado un premio internacional para desarrollar la física, pues muchas gentes, en particular muchas empresas, muchas dependencias gubernamentales, se van a dar cuenta de que existimos. En el caso de la física, pues nuestros trabajos salen en las mejores revistas, tenemos una buena cantidad de relaciones internacionales muy bien establecidas y yo creo que eso en particular debe aumentarse más todavía. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera.